Queda Queda Que poco queda De nuestro amor Apenas queda nada Apenas ni palabras Queda Queda Solo el silencio Que hace Estallar La noche fría y Larga La noche que no Acaba Solo eso queda Solo Quedan Las ganas de Llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la Mirada Pues ya no queda Nada de que hablar Nada Queda Queda Poca ternura Y alguna Y alguna vez Haciendo Una locura Un beso Y a la fuerza Queda Queda Un gesto Un gesto Amable Para no hacer La vida Insoportable Y así Y así Ahogar Las penas Solo eso queda Solo Solo quedan Las ganas De llorar Al ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente 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 bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar nada. ¡Gracias por ver el video!